Los mexicanos somos gente que da, somos fáciles de conocer. La mujer murciélago, una mujer indomable, con un corazón de acero y un cuerpo escultural. Descubro estas palabras y las memorizas. Amor, vida, amor. Era cuando yo quiera y con quien yo quiera. La horripilante bestia humana. La obra maestra de horror y misterio. No tiene nada de raro que se pida el auxilio del ejército para la cabeza del orden. No creo que los actos violentos sean precisamente la manera de solucionar los problemas. Este es el México de hoy. Este es el México de hoy. Este es el México de hoy. Porque en realidad deseo servir. Porque en realidad deseo llevar. ¡Sí! ¡Protesto!